¡Ah! ¡Ahí tenés un beat, boludo! ¡Puto! ¡Dale! ¡Pachini! ¡Dale! ¡Pachini! ¡Pah! ¡Dale! ¡Para! ¡Boludo! 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 ¡Dale! ¡Tirálo, Garen! ¡Que nada más de eso, loco! ¡Oye! ¡Oye, vos! ¡Oye, vos! ¡Oye! ¡Oye, ñana! ¡Oye, ñana! ¡Oye, ñana! ¡Oye, ñaná! ¡Oye, ñaná! Yo tengo que aclarar que vos pudiste vencerme Pero hoy voy a volver más fuerte Hoy voy a ganarte, te heckeando para que vos no te quedes Para que veas que es la única forma de vencerte Yo sé muy bien lo que rapeo Yo sé muy bien, por eso te digo No hago lagrante, no liriqueo como vos Por eso pierdes este equilibrio El típico pibe que vive de ese libro Por eso te digo, a ver si te va a salvar A ver en qué cuento dramático te lo va a contar A ver qué historia puedes decir, se puede ingeniar Pero esta historia, boludo, no la vas a pasar Te voy a cambiar algo porque voy a hacerte entero Y decirte algo de que no te tengo miedo Yo solamente estoy boludeando Para que veas que este pie por lo menos pueda ingeniarse algo Que algo... ¡Tiempo! Vos sabés que en el rap manantial no prospera Te la voy a dar hermano y en la espera Hay que decir que no paso este puesto Si con esta te voy a pasar la página tercera Te gané tres veces y eso lo sabés Sabés que puedo hacerlo en el rap no hay un reset Pero querés ganar y vos sos el justo que siempre seguiste con ropa unicet Te falta tanto en los rasos un descanso Sabés que soy un pibito mírame a los ojos o manso Sabés que en el rap vos querés ganar Adá, doy clase particular, vamos a pasar un repaso Te falta tanto de rap, te falta aprender Te falta actitud, te falta convencer Te falta saber que yo voy a ser muy bueno Y que no tengo frenos cuando me mando yo a correr ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ven ahí! ¡Córrelo! ¡Dale gordo, corre que baja! ¡Ajá! 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 ¡Tiene una cara de loco! ¡Ajíte loco! ¡Ajíte loco! Machiña, Pum, puh, 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 puh! ¡Maldito! ¡Ajá! Y vas a quedar, ja, pon en el tercer suelo Sabés que puedo hacerlo, sos elital, excavándole el anzuelo Vos querés ganar, edad, sabes que tu quanto un caramelo Vos querés ganar, hermano, si sabes que en el rap sos vuelo Y yo no corro, yo lo vuelo Tú sabes que bajo, en el brazo tengo el anhelo Vos querés ganar, pero no podés conmigo No tenés preocupación, ni siquiera con un pelo ¿Sabes qué? ¿Qué querés ganar si no llegas a mi nivel? Sabés que te falta mucho y si te escuchaste, hermano Vas a sentir que por eso te vas a sentir ¡Ay! No necesito pecar porque el vice trapo Tú sabes que puedo hacerlo y vengo mejor Querés ganar, pero tu estilo no es de mucha mentalidad Dime enojado, sabes que puedo hacerlo ¡Tiempo! ¡Tiempo! No trata de rabia, pero yo lo hago mucho seguro Y obviamente mucho más libre No querés tratar de rabia, por eso te digo Este pibe no está muy fijo Ni para convencer, pero creo que J.B. Que todavía no está convencido Yo sé muy bien, estoy acentuado, bien afianzado Bueno, me hables de inteligencia Cuando inteligencia tuya no la has superado Solamente este pibe trata de dejarme a mi secuela No puede tratar de cavarla Quieras en las actitudes porque terminaste la escuela A mí no me vengas con ese cuentito de mamá Que te contaba todos los días Por eso te voy a demostrar que por más que yo tenga filosofía Te demuestro que soy sangre fría Para vos rapearte Y que solamente con un tres cuartos pelotudo Eso nos bajó de salvarte ¡Tiempo! Jurado en 3, 2, 1 ¡Pasa la gana!